¿También has salido a respirar? Sí, y a tomar algo, tomar un alfésico, así aguanto. ¿Te parece poco que tenga las piernas, eh? Me parece que eres un cabezota y que te has cogido el alta antes de tiempo. Y además te pasa otra cosa que me da cuenta hace tiempo. Pues no sé de qué me estás hablando. ¡Que estás enamorada! ¿Me lo vas a contar? Eso no es verdad. Voy a ver. Me voy para adentro. Mira, a mí también me costó admitir que estaba loca por Héctor, pero cuando pasaba a Milano me ponía nerviosa y se me callan las cosas. ¡Ali! ¡Ali! ¡Mol se saca! ¿Que no me has sacado nada? ¡Mol, Nervé! 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 ¡Mol, Nervé!